Los militares cumplían operativos en zona rural de Tumaco cuando resultaron heridos por una explosión. El tema es que el reporte que me entrega la Fuerza Pública es que estaban realizando unas operaciones militares y dos soldados resultan heridos. Aún no se ha podido determinar la causa de sus heridas. Se tiene una hipótesis de que pueden ser minas. Sin embargo, la acción rápida del ejército para trasladar a estas personas acá al municipio de Pasto los ha puesto fuera de peligro, se están recuperando en el hospital. En una ambulancia fueron remitidos hasta un centro asistencial en la ciudad de Pasto. En aras de ellos siempre estar cumpliendo con su deber, estos son los riesgos que se corren obviamente defendiendo a la nación y sobre todo en un sector donde se ha venido presentando muchísimos enfrentamientos. Hasta el momento las autoridades desconocen si cayeron en un campo minado o las lesiones fueron causadas por una granada.